Edwin No es quien lleva una cava en su espalda No es quien puede amenazar con la mirada No es quien sale a diario en primera plana Como un héroe No es quien dona un millón al orfanato No es aquel que tiene alas el más guapo No es aquel más escuchado en la radio Héroe Es aquel que vio su vida en el calvario Convirtiendo su camino en escenario De salvación con solo hoy Tú vas a ser héroe Héroe Porque él venció la muerte y el pecado No usó palmas la palabra en nuestro estrado Ese es mi héroe Jesucristo Yo venía alas Héroe No es quien puso aquel amor en Roma No es quien gobierna No es alguien en Roma No es sesenta y seis gorrones O matar mil verduras Oh héroe Oh héroe No es pisar la luna ni el polo norte No es volverse rico antes de los veintes No interrumpas por favor déjame explicarte Héroes Héroes Son aquellos que han cansado la vida en pena No importando las caídas ni las plestias Se levantan con la vida en la bruja Héroes Por negarse a este mundo y al pecado Con orgullo y con nombre de cristianos Saben que Dios la mansión te has preparado Héroe Jesucristo Hoy te alabo eres mi héroe Tú eres mi héroe Dueño de mi corazón Héroe Jesucristo Hoy te alabo eres mi héroe Me salgo de la doce de agosto Yo tengo gozo y ahora se puede Héroe Jesucristo Hoy te alabo eres mi héroe Tú me diste a mi la vida Y lo hiciste por amor Héroe Jesucristo Hoy te alabo eres mi héroe Estaba en la oscuridad Porque mi vida era tenue Héroe Héroe Jesucristo Hoy te alabo eres mi héroe Tú me diste el calvario En escenario de salvación Todo lo que respire Si la vida danzaba Héroe, Jesucristo, hoy te alabo, eres mi héroe Por haberme perdonado, Jesucristo, hoy te alabo, eres mi héroe Me dejaste de la muerte, le diste vida a este cuerpo inerte Héroe, Jesucristo, hoy te alabo, eres mi héroe Porque de tal manera amó Dios al mundo, que a su hijo nos desvió Héroe, Jesucristo, hoy te alabo, eres mi héroe O tendrás lo que tú quieres, mi hermano, cuando te entreguen Jesucristo, hoy te alabo, eres mi héroe Jesucristo, hoy te alabo, eres mi héroe Gracias por ver el video Gracias por ver el video